Atención bachateros Viernes diecisiete de marzo Club Alexanders Los reyes de la bachata en vivo Presentan El primer bachatazo Del año dos mil veintitrés Desde la República Dominicana Dijon el artista Con su banda en vivo Dijon el artista Con lo mejor de la bachata Mayores de dieciocho años con ID Puertas abren a las diez de la noche Damas con boletos entran gratis Antes de las once de la noche En las mezclas Miguel Santana Para más información y boletos gratis Llamar o textear al nueve diez cuatro siete ocho Ocho dos sesenta y ocho Nueve diez cuatro siete ocho Ocho dos sesenta y ocho Viernes diecisiete de marzo Club Alexanders En el ciento sesenta y cinco Blue Creek School Road Jacksonville, Carolina del Norte Viernes